Hola muy buenas amigos de Youtube como están hace rato subí un vídeo de que ustedes tienen que adivinar como se llaman estos personajes y bueno hoy haré 3 promos a estos ganadores hero goku hd estrella oscura agustín si quieren que haga la parte 3 con mucho gusto lo haré esto es todo de mi parte soy George Ochoa Castro hasta en un próximo vídeo.